Mojitos de fresa, crepes, pan, helados, dulces, licor de fresas o tartaletas de fresa con chocolate son sólo algunos de los productos que pudieron saborearse el domingo en la Feria de la Fresa en Valsequillo. Una octava edición que llenó el municipio de personas desde primera hora de la mañana. Para nosotros la verdad que es espectacular porque aparte de que destacan los productos de la tierra y sobre todo de aquí de Valsequillo bueno aquí me ves probando, espectacular el sabor, nos llevamos un licor de fresa y a mis hijos les encanta que ahí llevamos también una cajita de fresas y genial la verdad. Más de mil kilos de fresas se repartieron durante la jornada en las diferentes degustaciones y show cookings donde se pudo disfrutar del sabor único de este producto. Me parece un evento muy bueno y sobre todo con mucha influencia de gente y reconociendo que la fresa es la mejor que tenemos en la isla. El evento genial, sobre todo con el cocinero que ha venido que es de primer nivel y he desgustado uno de los platos que ha presentado y me parece una creación muy buena y una fusión muy rica. Una mañana en la que hubo visitas guiadas a las fincas freseras y también espectáculos infantiles y cuentacuentos como el de Pedro Pérez titulado Cuenterreando. Una mañana en la que los salvapantallas pusieron el broche de oro a la jornada en la Plaza de San Miguel.